Y a propósito de ese ataque en Morales, Cauca, una de las víctimas es Jaime Rodríguez, ella patrullera de la policía natural de Buenaventura. A su vivienda, ubicada en el barrio Olímpico, fue trasladado a su cuerpo para rendirle una serie de homenajes y darle el último adiós. La familia de la uniformada de 31 años la recuerda como una persona digna de admirar por su responsabilidad, generosidad y don de gentes. Además, contó a Telepacífico Noticias que desde muy pequeña soñaba con ingresar a esta institución. Demasiado, demasiado duro. Emi era una persona alegre, era una persona carismática, era una persona sin palabras. Era una excelente sobrina, una excelente hermana, una excelente hija, una excelente amiga. Los que hicieron eso, o sea, no tienen perdón de Dios, no se merecía morir de esa manera. Siempre fue el sueño de ella, ser policía, ella quería ser policía porque ella lo decía. Digamos que ser policía lo llevaba en la sangre, ¿ya? Más de un anhelo, como que ella... Eso era un don para ella, ser policía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!